Con una inversión que supera los 21 mil millones de pesos, en Popasto inicia su plan de mejora de acueducto y alcantarillado para la Agenda 2021. Son más de 22 mil millones de pesos los que invertirá este año en Popasto, además de varios proyectos que hacen parte de la Agenda 2021. Lo que queremos avanzar es en la ejecución de nuestro plan maestro de acueducto y alcantarillado. Para este año con una inversión que supera los 21 mil millones de pesos, con importantes proyectos de carácter hidrosanitario que llegarán a diferentes puntos de la ciudad, sobre todo dando solución a todas esas necesidades que tiene la comunidad en el tema de acueducto y alcantarillado, tratando de brindar agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, agua con calidad y ampliando la cobertura de acuerdo a las competencias que tiene la empresa. Brindando las garantías y disminuyendo, por supuesto, el riesgo de contagio por la presencia del COVID-19. Se espera para esta vigencia avanzar de manera eficiente en el plan maestro de acueducto y alcantarillado, brindando calidad a los pastuzos.